¿Qué es así? ¡Eres, veníte para acá! ¡Eres, veníte para acá! ¡Mire tu santo, Señor Jesucristo! A eso de las 4 de la tarde, el pasado sábado, un tornado en León causó estragos en decenas de familias del sector Las Majadas, comunidad de Lechecuagos, en el municipio de León, dejando al menos 13 viviendas afectadas. Se conoció de varias viviendas afectadas y se procedió a realizar las coordinaciones con el Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Atención a Desastres del municipio de León para dirigirse al lugar de las afectaciones, acudiendo a las instituciones de primera respuesta. Al llegar al lugar, se procedió a hacer el levantamiento de los daños. Se vio también afectado el techo de la cocina del colegio, el cual colapsó totalmente, y sus paredes. Las afectaciones en su mayoría fueron desprendimiento de los techos, el cual era una estructura de zinc, madera y teja, daño en viviendas de construcción a media falda de madera y bloques, árboles caídos e interrupción del fluido eléctrico, producto del colapso de varios postes de energía del tendido eléctrico. ¡Papá! ¡Ayuda a los padres míos santos! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! León ya había registrado un tornado la semana pasada en el municipio de Nagarote y dejó afectaciones en 31 viviendas. No obstante, el biólogo Marvin Torres expresó que estos fenómenos se dan con frecuencia debido al cambio climático. Los fuertes vientos y lluvias registradas la tarde del 4 de septiembre provocaron afectaciones en los departamentos de León, Madrid y Nueva Segovia. En Madrid resultaron siete viviendas con daños parciales en techos por los fuertes vientos en la comunidad Buenavista del municipio de San Juan de Río Coco. Y en Nueva Segovia, las autoridades reportan afectaciones en el techo de dos viviendas, en las comunidades Los Olivos y el barrio Juan Talavera del municipio de Quilalí. Luisa Centeno, Noticias 12.